Buenas noches, este es el videoblog de Redditum para el 16 de julio de 2012 con el patrocinio de Daniels Trading y Taz Tools abrí una cuenta con Daniels y recibe dos meses de Trading Room también con el patrocinio de nuestro libro, nuestro texto para entender este análisis, nuestra metodología, ingresarios Bueno, comenzamos nuestro análisis el día de hoy con el YES el futuro del Standard & Poor's en este momento retroceso en el gráfico de 4 horas luego de la vela de rango amplio en el gráfico diario que tuvimos el viernes, luego de importantes datos creo que tendríamos soporte al 13.41.85 es el siguiente nivel de soporte en diario soporte en 4 horas 13.45.90 esperando el desarrollo de un mínimo mayor en 4 y en 8 horas para favorecer un posible largo en este activo esta semana estaremos atentos con una visita al 13.63.95 este sería el objetivo para un posible largo en el IES atentos entonces, a buscar mínimos mayores en 4 en 8 horas de hecho ese retroceso interesante al punto de control retroceso, encuentra soporte, podría ser una formación en P en 8 horas también favoreciendo un posible largo en este marco de tiempo y en el gráfico semanal pues sigue por encima de boxes le dan una vela con cola de piso de hecho podría ser esta semana el desarrollo de un mínimo mayor en semanal para el IES atentos entonces a buscar largos en el IES el Nasdaq por su parte vela de rango amplio en el gráfico diario y es un mínimo mayor, sigue siendo un mínimo mayor en formación una posible P en el gráfico de 4 horas posible mínimo mayor también de 8 horas nivel para pensar en demandar 25.60 es el nivel clave en esta sesión para el Nasdaq un siguiente mínimo mayor podríamos estar favoreciendo un largo para buscar el 26.03 o 0.8 resistencia en el gráfico semanal punto de control de hecho creo que un poco antes tal vez 16, bueno 25.93 ahí estaría el siguiente nivel de resistencia atentos entonces con el Nasdaq a esperar el desarrollo de posibles mínimos mayores formaciones en P posible largo en el gráfico de 4 y 8 horas bueno el euro dólar esperando el desarrollo de un posible mínimo mayor interesante el nuevo set de boxes que tenemos en este momento en 4 horas el precio continúa por encima de boxes vamos a esperar el desarrollo de un mínimo mayor en 4 horas y 8 horas posible largo para el euro nos estamos metiendo nuevamente entre boxes el live ratio pues está tomando pendiente positiva el navegador está cambiando de color al igual que en 8 horas favoreciendo largos contra tendencia al igual que en 4 horas así que estaremos atentos un siguiente mínimo mayor en 4 o en 8 horas largo para el euro objetivo, bueno primer objetivo 22.97 POC diario así que OP 23.00 creo que podría ser también un objetivo estaremos atentos entonces en esta sesión al desarrollo de un siguiente mínimo mayor en 4 y 8 horas bueno y estamos en zona de resistencia luego de la potente vela que se desarrolló el viernes en la libra vela de rango amplio en diario y esto es una ruptura a la baja que falla vemos en el gráfico diario de la libra rompimiento a la baja de hecho favorecimos esta formación en B y nuevamente con una vela de rango amplio pues se niega 1, 2, 3, 4, 5 velas anteriores vamos a esperar retrocesos no vamos a entrar en este nivel estamos en una especie de doble techo el gráfico de 4 horas al igual que en 8 horas así que retrocesos comprables para las libras interesante un nivel para demandar 55, 20 no se si llegue hasta esa zona tal vez 55, 60 y 55, 42 son niveles claves para pensar en demandar la libra es un posible mínimo mayor primer mínimo mayor en gráfico semanal potencial alcista la libra esta semana interesante una vez resuelva el punto de control pues podríamos buscar este nivel como objetivo 57, 23 estaremos atentos siguiente mínimo mayor va a favorecer un posible largo en la libra recuerden 55, 60 primer nivel 55, 42 segundo nivel para pensar en demandar esos niveles en este activo el australiano por su parte fallando en la apertura de este domingo sesión hacia retroceso a la parte superior del box en el gráfico de 4 horas es un nivel clave de romperlo 0, 2, 13 pues podríamos buscar la zona alto en un aprecio 0, 1, 91 está fallando también en el diario por lo menos el box la parte inferior del box la está rompiendo en este momento metiéndose o rompiendo el POC a la baja en el gráfico de 8 horas bueno atentos con el australiano creo que tendríamos también espacio para desarrollar un posible movimiento a la baja vamos a darle tiempo por ahora pues sin mucha calidad aunque el gráfico semanal es una especie de formación en P con potencial alcista bueno y sigue en desarrollo el máximo menor lo hablamos en nuestro video blog en sesiones anteriores máximo menor el gráfico diario sigue con espacio tal vez para buscar el pivot anterior tal vez 0, 1, 20 ese sería el siguiente nivel de soporte gráfico de diario gráfico de 4 horas pues estamos llegando a zona de soporte el precio se mete nuevamente entre boxes tenemos resistencia al 0, 1, 82 y soporte al 0, 1, 38, 5 así que niveles claves para el canadiense en este momento pues sin patrones de calidad como para favorecer una entrada inmediata así que vamos a darle tiempo simplemente por ahora ya saben resistencia al 0, 1, 82 y soporte al 0, 1, 38 el franco por su parte es una vela envolvente en el gráfico diario con boxes asimétricos bueno no es un sesgo muy grande hacia la parte o muy reducido mejor hacia la parte superior pero creo que un fallo nuevamente de este nivel 98, 02 estaría activando un posible corto para buscar como objetivo el 97, 44 o el 97, 35 estaremos atentos siguiente máximo menor recuerden siguiente máximo menor en 4 horas en el franco podríamos estar favoreciendo un posible corto de hecho una posible entrada al POC 98, 39 ahí ofertamos ahí colocamos nuestra orden de venta con stop por encima del box cerca del 98, 82 bueno por encima del box diario 98, 83 ahí está la parte superior del box así que atentos así que el franco con espacio para corregir movimiento extendido al alza el light ratio pues dando señales esperemos la confirmación de un posible patrón en 4 o en 8 horas bueno el yen favoreciendo un posible corto en este activo formación en B en 4 horas formación en B en 8 horas soporte tenemos en el gráfico semanal al 78, 87 y soporte en el gráfico diario tenemos cerca del 78, 82 por ahora rompiendo punto de control en diario con espacio para buscar el 78, 82 aunque tenemos soporte un poco antes parte inferior del box en semanal o 78, 87 bueno el petróleo por su parte tenemos resistencia al 86, 99 es el punto de control en 4 horas o con un fallo en el gráfico de 4 horas podríamos buscar el 85, 95 si falla en la ruptura este 86, 99 que es un nivel clave para esta semana pues podríamos buscar este nivel 85, 95 esperando retrocesos en 8 horas en diario semanal pues con espacio para buscar el 91, 63 así que retrocesos comprables también es lo que vemos en 8 horas en el gráfico diario un siguiente mínimo mayor pues creo que podría ser largo para buscar el 88, 98 bueno y el oro por su parte es un estamos por encima del POC en diario eso es importante nivel clave para esta semana es el 15, 83 1583 para seguir favoreciendo largos o para favorecer luego un fallo 15, 83 es un AP o un posible mínimo mayor en 8 horas y es un posible mínimo mayor en 4 horas nivel para pensar en demandar el oro 15, 83 nivel clave o el bueno un poco más abajo tal vez cerca del 15, 80 estaremos atentos con el desarrollo de estas formaciones que se están dando en este momento en 8 horas y en 4 horas formaciones alcistas podríamos buscar o favorecer tal vez un objetivo para un posible largo 1,602 y bueno eso es todo lo que tenemos por el día de hoy este es el video blog de Redditum con el patrocinio de Daniels Trading y Tastools abre una cuenta con Daniels y recibe dos meses de Trading Room también con el patrocinio de nuestro texto guía para entender este análisis nuestra metodología ingresarios lo pueden encontrar en su versión electrónica en el Kindle de Amazon y en su versión impresa en ingresarios.com también en la librería de Uniandes les hablo Luis Arias nos vemos mañana